¿A quién le gustan las flores en el país de las letras? A la reina A. Tenemos que buscar por clase a la reina A. ¡Bien! La fruta favorita del rey U. ¿Qué hay en la tarjeta de la U? ¿Dónde es tu color? ¡Muy bien! ¡Conseguido! Tenéis que caminar para regar las amapolas de la reina A. La reina A nos ha dicho que en el jardín de las amapolas hay una pista. Vamos a buscarla. Cada uno coge el de su color. ¡Yo tengo mi color! ¡El mío es el de la mar! Pues busca tu color. ¡Esto es el mío! ¡No! ¡Lo tienes tú alejando el color de Elena! ¡Ninosaurio! ¡Es el de la mar! ¡Es el de la mar! ¡Un dinosaurio! ¿Un dinosaurio seguro? ¡Míralo bien otra vez! ¿Qué es? ¿No es el animal preferido de alguien? ¡Una iguana! ¡Una iguana! ¿Qué ves ahí? ¡Una iguana! ¿Ves una iguana? ¿Una iguana? ¿Chicos veis todos una iguana? ¡Sí! ¿Sí? ¿La veis? ¡Una iguana! ¡Sí! ¡Chicos! A ver, a ver, a ver. Fijaros que sea de vuestro color. ¡Tienes la verde muy bien! ¿Tenéis que ir? ¿Cómo? ¡Saltamos! ¿Por dónde? Por los colores. ¡Por los colores! ¡Venga, saltamos, chicos! ¡Oye, chicos! ¡Hemos encontrado un sobre! ¿Queréis saber lo que hay en el sobre? ¿Quién se ha llevado la harina? ¡Los ratones! ¿Quién se la llevó? ¡Los ratones!